¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo actuando en todo el Antiguo Testamento, poniendo la unción necesaria para mover las formas sobrenaturales de las que el Espíritu trabaja y desarrollar un ministerio sobrenatural a lo Daniel, a lo David, a los profetas. Así que la buena pregunta de entrada sería, ¿por qué será que hasta ahora en el nuevo pacto se habla del Espíritu Santo como morando en nosotros? Y eso creo que tiene una repercusión extraordinaria para la plática. Así que yo voy a leer como base, voy a leer que el ministerio del nuevo pacto, en segunda de Corintios, capítulo 3, verso 7, tal vez ahí podemos arrancar. Es un ministerio glorioso, mucho más que el ministerio del Antiguo Testamento, por razones de que aquí está piloteando de dentro el Espíritu Santo mismo, mientras que en el Antiguo Testamento estaba, diríamos, con palabras modernas, a control remoto, actuando con las personas. Yo voy a leer la parte que conduce para que nosotros platiquemos sobre eso y que los oyentes se beneficien con alguna luz alrededor del tema. Si el ministerio que causaba muerte, dice 3.7 de 2 Corintios, el que estaba grabado con letras en piedra, se está refiriendo desde luego al Sinaí, a las tablas de la ley, vino con gloria. Tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés debido a la gloria, que se reflejaba en él y que se estaba apagando de momentos. ¿No será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Hace la pregunta aquí. Si es glorioso el ministerio que condena a los hombres, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Pues lo que fue glorioso ya no tiene gloria en comparación con esta gloria que lo excede. Y si vino con gloria lo que ya se estaba apagando, terminando, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que como tenemos tal esperanza, actuemos con plena confianza. Yo creo que esa es una buena base para hacer una comparación entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Desde luego, dando por sentado que el nuevo pacto es mejor. Y el antiguo pacto pues tiene su tiempo de acción, nada más. No es que sea inferior, pero que es mejor el actual porque es definitivo y permanente. ¿Quién quisiera intervenir de los hermanos invitados a esta mesa de planteamientos teológicos? Cualquiera de ustedes que empiece. Pues hermano, tal vez me estaba recordando yo, mientras usted planteaba estas preguntas, estos cuestionamientos, ¿por qué razón el Espíritu Santo ahora dentro, cuando siempre operó fuera? Y tal vez a mí se me hace muy sencillo, no muy sencillo, ¿verdad? Pero se me hace más fácil entender las cosas por medio de ejemplos que entenderlas así de entradita, con palabras, así como las que están ya definidas y claras en el otro testamento. Yo me recuerdo del tremendo ejemplo que Dios pone cuando está Noé y el diluvio, ¿verdad? Y mientras está el juicio, no sale la palomita, que era figura del Espíritu Santo, no sale, pero cuando se termina la lluvia y hay muerte y hay carroña, la palomita sale, es decir, el Espíritu Santo en el antiguo pacto, sale a hacer lo que tiene que hacer o decir, pero no se queda, solo va y regresa, va y regresa, porque había solamente carroña y no se podía posar sobre la carne, ¿verdad? Sí, fue solamente carne y carne condenada en juicio, ¿verdad? Pero me llama la atención que un día, mejor dicho una tarde, llegó con una rama de olivo en su pico y eso significaba que estaba haciendo la paz con Dios. La figura en Cristo es que Él hizo la paz entre los hombres y Dios. Y entonces cuando ya se presentó la rama de olivo, entonces Noé ya mandó de nuevo a la palomita y nunca regresó. Y les decía yo que para mí es más fácil entender con ejemplos porque yo veo que el Espíritu Santo entonces nunca se quedó antes porque los pecados, aunque estaban cubiertos, no estaban borrados, ¿verdad? Y cuando Cristo vino, entonces Él hizo la paz de Dios con los hombres, reconcilió todas las cosas y entonces Dios ya pudo enviar al ministerio del Espíritu Santo, al Espíritu Santo a que morara en nosotros. Pero a mí me parece que de la misma forma como el apóstol Pablo le dijo a aquellos griegos, a este Dios, pues, no conocido, a este Dios que vosotros adoráis sin conocer, es al que yo anuncio refiriéndose a Cristo. Nosotros podemos hablar hoy a la cristiandad y decirle que el Dios no conocido de la cristiandad es el Espíritu Santo. Así es. Porque conocemos a Cristo, somos cristianos, somos salvos, pero no conocemos la plenitud del ministerio del Espíritu Santo. Lo que tú estás diciendo quiere decir que mientras Cristo no viniera a morir en el Calvario, no podría el Espíritu Santo ser dado, ¿verdad? Quizá a eso se deba, no, quitemos el quizá. A eso se debe que el nuevo pacto, al inaugurarse, ya dio posesión de la casa al Espíritu Santo. Porque era Cristo, había pagado el precio y había limpiado y había cogido el ramito de olivos para seguir con la figura que tú presentas. Y esto nos trae entonces a relación de que el papel del Espíritu Santo no es salvador. Pero si me permites una pregunta a tu cuestionamiento o a tu planteamiento, ¿por qué entonces dice que se derramaría el Espíritu sobre toda carne? Y no dice sobre los cristianos, o sobre los salvados. No, 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 ¿encuentras tú alguna forma ahí que hay que explicarla? Yo pienso que las palabras que se ponen en absolutos en la Biblia, muchas veces nosotros lo miramos como un absoluto, pero son relativos. Cuando hablamos de eternidad, digamos, decimos un Padre eterno, decimos, y pensamos que lo eterno nunca tuvo que haber tenido principio, pero un Padre siempre tuvo que haber tenido principio. Entonces, me parece que es relativo. Y cuando dice toda carne, creo que debe estar refiriéndose a un segmento del cuerpo de Cristo. Esa es mi opinión, pues. Ustedes me corregirán. Sí, porque no puede ser sobre toda la carne existente, sino que salvarían todos. Claro, tendrá que ser sobre toda carne que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano Herbert, me llama la atención la aportación de nuestro hermano Otto, de que dice, derramaría al Espíritu sobre toda carne, pero sin antes, si antes no venía Cristo, no podía derramarlo. Entonces, yo creo que ahí se complementa el que primero tenía que morir Cristo. Hay una salida que le dan a algunos, que yo creo que me adhieron en parte a eso, y es que toda carne quiere decir toda calidad, sean siervos, sean magnates, sean pobres, sean ricos, sean viejos, sean niños, niños de cierta edad. O sea, sobre toda clase de carne, no que sobre toda la carne existente. Bueno, yo creo que es una explicación bastante plausible, ¿verdad? Bueno, todo esto nos lleva a que debe haber, entonces, una necesidad de cambio de pacto. ¿Por qué? Porque no se regenera el hombre, entonces, a menos que el Espíritu Santo more. Yo diría que por eso fue que los del Antiguo Testamento se tuvieron que quedar esperando la verdadera regeneración, porque no podían ellos ser regenerados sin que la operación que nosotros en el nuevo pacto iba a suceder pasara a ellos, sea la resurrección o sea como sea, ¿no? Yo creo que ahí está una buena explicación. Yo creo que nos lleva a esto, a otros detalles, tal vez Sergio quiere intervenir. Sergio, en Tito se habla claramente del trabajo que va a hacer el Espíritu, porque habla acerca de la regeneración y el lavamiento, dice, por el Espíritu, o la regeneración por el Espíritu. Yo me ponía a pensar, cuando estaban hablando acerca de que va a ser derramado sobre toda carne, que también, tal vez el momento en el cual descendió la paloma sobre el Señor, descendió sobre su cuerpo. Y cuando hablamos de carne, está hablando, ciertamente puede hablar de diferentes distingos, pero es la carne del cuerpo de Él. Claro, el segmento de San Luis. Y el Espíritu Santo dentro está marcando una nueva, diríamos, operación de parte de Dios, ¿verdad? Llamada Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, donde iba a radicar, como radicó en el Señor, en su cuerpo físico, el Espíritu Santo. Porque en el primero que estuvo dentro, fue en Él. Porque si lo vemos cronológicamente, desde Arán hasta Cristo, el Espíritu Santo solo estuvo sobre. Diferentes ministerios nunca entró a ningún lugar. ¿Eso se equipararía a ese sobre? ¿En el nuevo pacto a qué lo equipararíamos? ¿Al bautismo? Tendría que ser equiparado ahora al bautismo en Espíritu Santo. Si sabes, te voy a explicar, mi hermano, tal vez tú aportas ahí. ¿Por qué razón el Señor Jesucristo recibió la unción del Espíritu en el Jordán sin las señales del nuevo pacto? Es decir, recibió esa investidura en una forma antiguo-testamentaria, como lo hubiera recibido Juan, como lo hubiera recibido David o Daniel. Es decir, el Espíritu viniendo a accionar a Cristo. Porque si no, no hubiera tenido que esperar eso. Claro. Si no hubiera actuado desde antes. Así es. Pero actuó cuando vino el Espíritu, sobre, sobre, no que no tenía el Espíritu. Creímoslo. Así es, claro. Entonces, ¿cómo lo tenía? ¿Cómo tendría el Espíritu? Es interesante que lo tenía posiblemente, no necesariamente como desarrollado en señales, pero estaba dentro de él, porque recordemos que cuando estaba incluso en el vientre de María, el mismo Juan, el Bautista. Si Juan fue lleno. Fue lleno. ¿Cómo no iba a estar lleno él desde el vientre de María? Y durante esos 30 años de su ministerio oculto, yo creo que el Espíritu Santo le permitió realmente le agradar al Padre y tener, yo diría, un carácter adecuado, como un varón perfecto. Bueno, estaba reposando en él, dentro de él, como el Espíritu de Dios reposado sobre el caro del mundo, antes de que se creara el mundo. Luego vino ya la activación del Espíritu, para hacer las cosas. Y diríamos que en el Jordán lo que estaba recibiendo el Señor, era la potencialidad de ejecutar la obra. En cambio, él llevaba ya el Espíritu reposando en él, puesto que él nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de tener el Espíritu Santo. Pero, tal vez eso lo dejamos como en Cristo, pero ¿qué será el paralelo en nosotros como cristianos? Bueno, definitivamente tendríamos que pensar que una persona nacida de nuevo, el Espíritu de Cristo, dice 1 Corintios 6, que viene a ser un Espíritu con nosotros. Al creer. Al creer. Y el Espíritu de Cristo sería el obre nuevo, ¿verdad? Viendolo en esta figura, donde se necesita un obre nuevo para echar un vino nuevo, que en este caso sería el Espíritu Santo. Como bautismo. Como bautismo. O sea, que el Espíritu del hombre sería el obre viejo que no podría resistir ese vino nuevo. Necesitamos primero el Espíritu de Cristo como obre nuevo para que se repose ese vino. Ahora, ese vino puede estar reposado. Sí. Un tiempo. O ser ejercitado inmediatamente según los planes de Dios, según la entrega de la persona. Entonces, tú estás diciendo que el Espíritu Santo está con Cristo al creer. Juntamente con Cristo, con el Espíritu de Cristo nosotros. Diríamos que sí, aun cuando se den el papel, ya que se necesitaba Cristo para venir a la Cruz del Calvario. Primero, como el primer paracleto, y luego tenía que venir el segundo, como un orden que Dios estableció. Sí. De la misma manera tiene que venir el obre nuevo. Luego viene el vino. Pero, eventualmente, se ve claramente la regeneración de Cristo, el lavamiento de Él, de nuestros pecados. Y puede ser simultáneo la activación, que sería ya el bautismo. Es el caso de Cornelio. Sería el caso de Cornelio. Así simultáneo. Exacto. Pero también vemos, quizá ahora en la realidad, en estos tiempos, siempre nos preguntamos por qué alguien que realmente nació de nuevo, aún no ha sido bautizado, aún no se ve la activación del Espíritu Santo dentro de Él. Así es. Y se ve a veces periodos. Amén. Bueno, yo creo que podemos orientarnos, hermano Herbert, podemos orientarnos a que el desarrollo, el nuevo pacto del Espíritu Santo, o mejor dicho, la actividad del Espíritu Santo, va en primer orden a llamar ministros. ¿Por qué llama ministros del Espíritu Santo si Cristo ya los hubiera llamado y ya estuvieran en actividad? Es decir, yo considero que Cristo instala y llama también, porque tuvo discípulos que Él llamó. Pero luego dice el Espíritu Santo, en Hechos 13, que Él está llamando, el Espíritu Santo, no Cristo. Llamando a Bernabé y a Pablo. Quiere decir que como que hay un, se nota un cambio. Un cambio como para llamar ministros de otro tipo. No sé si tú puedes o quieres decir algo al respecto. Lo único que me llama la atención al respecto es de que realmente la Biblia dice que el Señor está llamando ministros del Espíritu. O sea, ministros que estén trabajando bajo la dimensión del Espíritu Santo, que están siendo equipados por el Espíritu Santo para que ellos puedan equipar a la Iglesia, o sea, al cuerpo místico de Jesucristo. Entonces yo pienso que es importante que realmente todos aquellos que son llamados por nuestro Señor Jesucristo también sean equipados por el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo podamos hacer la obra que le agrada al Padre. No sé... Sí, yo creo que en la cita de 2 Corintios 3, está claro, ¿verdad? Creo que ahora es un llamamiento al ministerio del Espíritu, no un llamamiento al ministerio de la letra. Como que si la letra hubiera sido activada en el Antiguo Testamento por el Espíritu sobre los profetas. Y como que ahora ya no es sobre los profetas solamente, sino que está en ellos el Espíritu Santo, más el bautismo con el Espíritu Santo que sería el equivalente a la unción del Antiguo Testamento, solo que ahora con las señales de hablar en otras lenguas, de profetizar por virtud de esa investidura, tener dones y los frutos mismos del Espíritu. Yo quiero leer aquí donde dice algo de eso. El 6, ¿verdad? Vamos a ver. Dice que... Él nos ha capacitado para ser ministros de un nuevo pacto. Quiere decir que tuvo que haber una sobrecapacitación. La capacitación estaba para el Antiguo Pacto. Y para eso no se necesitaba la moral del Espíritu, sino que se necesitaba a lo menos que el Espíritu estuviera sobre ellos. Pero ahora dice que hemos sido capacitados en un nuevo pacto de ministros, ya no de la letra. ¿Por qué le llamará de la letra a los del Antiguo Testamento? Porque no creo que haya sido solo letra lo que dieron a ellos. Bueno, tal vez recordemos que el Señor vino a dar la explicación de la ley. Porque Él dijo, oíste que fue dicho tal y tal cosa. Y dice, más yo os digo, que sería el rema o la explicación de esa letra. Posiblemente la ley, como se le presentó al hombre, más cumplió su papel de poder señalar el pecado. Pero no daba el poder suficiente para que esa letra al hacerse rema, produjera fe, como ya lo vemos en el Nuevo Testamento. Y poder para ser regenerado. Ellos sabían lo que no tenían que hacer. Pero no tenían el poder suficiente. Porque el mismo Espíritu Santo estaba afuera de ellos. Aunque mientras estuvieran ellos bajo esa unción, ellos podían obrer en Dios. Pero había, yo diría, mucho más peligro de que ellos dejaran la unción. Como un Sansón, que aún teniendo la unción, su vida no estaba agradando a Dios. No lo santificaba, parece la unción. Exacto. Entonces, como que tenían el conocimiento, la letra. Pero ya un ministerio del Espíritu sería el rema de Dios que va a obrar fe. Y un poder transformador para que de dentro hacia afuera el hombre sea transformado. ¿Qué podrías agregar tú, Sergio? Pues, hermano, yo... En este punto, pues. Sí, llamamiento de ministros. Yo estaba viendo que... Porque hemos abordado el tema de una manera tan... Para mí tan interesante que... Contánea, lo mismo. Sí, y que han habido algunos puntos que por lo menos se han ido quedando con alguna respuesta. Pero tal vez que podríamos ampliarlo más. Pero, por ejemplo, la pregunta que usted hacía de por qué Jesús no tuvo la misma investidura, aunque tuvo la misma investidura, no tuvo las mismas señales nuestras, ¿verdad? No fue la misma. ¿Verdad? Sino que él llegó al Jordán y tuvo poder. Le manifestaron los dones. Tal vez no los nueve, porque no había lenguas ni interpretación de las mismas. Estaban en el Estado de los profetas, pero la ley. Exacto, y aquí vemos otra vez esto, porque Cristo, a mi parecer, y no a mi parecer, sino lo que según la Biblia dice, era como el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, ¿verdad? Me permites, para... Ese es un punto muy importante que acabas de mencionar. Entonces, digamos que el Señor legitimó el nuevo molde de recibir la unción, no de recibir al Espíritu. Porque recibir al Espíritu, constatamos que es un sellamiento de haber creído, según Efesios 1.13. Entonces, eso implica que la presencia del Espíritu Santo como persona ya está en el creyente, y el Espíritu de Cristo ya está en el Espíritu del creyente también. Luego entonces, ¿qué viene? Lo que viene es una investidura con señales en el Nuevo Pacto, que Cristo habilitó, porque Él no dijo que Él hablaría nuevas lenguas, no dice, yo voy a hablar nuevas lenguas. Él dice, ahora, hablando a sus discípulos, ustedes hablarán nuevas lenguas. Ustedes profetizarán, ustedes harán esto. Entonces, está diciendo, ustedes van a ser de un nuevo tipo, que yo voy a instalar con la presencia del Espíritu Santo, y de veras el nuevo tipo. Porque antes era, sin la presencia adentro de ellos, del Espíritu Santo, solamente el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo entraba, y esperaba que el Espíritu Santo desde afuera, hiciera un trabajo no regenerador, pero reestructurador. Hasta que viniera la regeneración. Por eso fue que le tuvieron que decir a Nicodemo, tú tienes, aunque has estado bajo una estructuración de afuera del Espíritu, y a saber qué, qué creo, manejaba Nicodemo. Sin embargo, estaba tratando de conocer a Cristo. Pero le dice, no, 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 tienes que ser regenerado. Si no eres regenerado, no, no se puede. Ahí está diciéndole, viene la era ya, ahora, punto está, de que el Espíritu Santo va a entrar primero, y luego el bautismo con el Espíritu Santo lo va a venir a activar. ¿Qué puedes? O sea, sí. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, hermano. Yo lo que me doy cuenta es que, aunque Cristo no las habló, no recibió las mismas señales, las anunció que nosotros lo tendríamos. Lo que usted está... Que sí, que ahora ya no hay excusa, no. No hay excusa, pues. No hay señales, claro. Porque Él lo anunció que nosotros lo deberíamos de tener. Por un lado. Bueno, por otro lado, yo estaba viendo... Bueno, perdóname, y si te dijera alguien, pero si Cristo no habló lenguas, ¿por qué tengo que hablar a Dios? Bueno, porque Él dijo que nosotros las sabríamos de hablar. ¿Verdad? Él lo dijo. Él lo dijo de una vez. Sí, Él dijo, el que creyera y fuera bautizado, y hablarán nuevas lenguas, y harán tales y tales señales, prodigios, maravillas, y además de eso, todo lo que yo hice también. Y también dice el caso de Cornelio, ¿te recuerdas? Dice que porque oían que hablaban en lenguas, ellas que sabían que estaban siendo llenados del Espíritu. Esa era una cosita de Dios, y yo veía que realmente el Señor no habló lenguas, porque Él, a través de su muerte, tenía que legitimizar el nuevo pacto. La gracia. Entonces, Él tenía que morir para que sus discípulos, pero Él anunció lo que iba a pasar después de cumplirse el plan de Dios, y de alguna manera cerrarse. Por eso creo que la mayoría de estudiosos, que podrían estar oyendo, y no estar de acuerdo en lo que estamos diciendo, sí tienen que estar de acuerdo en el hecho, de que el Señor en su muerte y su resurrección, marca el fin del antiguo pacto. Entonces, el secreto del velo roto. Exacto, Él no se podía adelantar, pero sí preanunció. Bueno, tan nueva economía, que después de romper el velo, con su muerte, ya pueden entrar sacerdotes al lugar santísimo, cosa que nunca, jamás, el sumo sacerdote inclusive, y tenía que ser judío, entraba solo una vez al año, y los sacerdotes que podían entrar, no, no, no podían entrar, pero ya con el velo roto, no iban a ser solo sacerdotes judíos, ahora ya podían entrar gentiles, ¿y de dónde los sacerdotes gentiles? Están abriendo un nuevo panorama, de dos pueblos juntos, porque ahora ya no importa si es judío o no, para entrar al lugar santísimo. Mire hermano, respecto a esto que estamos platicando, y lo que decía Sergio, y la pregunta que usted decía, que con mucha facilidad se la podrían hacer a uno, y con mucha razón también, no solo con facilidad, sino que con razón, si Cristo no hizo tal cosa, ¿por qué lo voy a hacer yo? Bueno, Cristo se bautizó en el bautismo de Juan el Bautista, y no nos llama a nosotros a que nos bauticemos en ese bautismo, también guardó el sábado, y guardó el sábado, y no nos llama a nosotros a eso, nosotros cuando nos bautizamos en agua, nos bautizamos no al bautismo que él se bautizó, sino que nos bautizamos, nos bautizamos a la muerte, dice Romano 6, nos unimos a la muerte, y lo mismo el sábado, ¿verdad? Es que me llama la atención que usted, la atención es un presionamiento, ¿por qué Cristo recibió todo a la manera del Antiguo Testamento? Y es que tenía que recibirlo así, porque él tenía que vencer, cumplir todo el Antiguo Pasto, en la lluvia de Calvario, y llevarle al paracleto, ¿verdad? Viste que, por ejemplo, cuando Pablo dice, imítenme a mí, en lo que yo imito a Cristo, está hablando de que él es un seguidor de Cristo, pero no un imitador al dedillo de Cristo, porque Cristo pasó por la ley, y ahora Pablo ya estaba libre de la ley, y entonces cuando Pablo ya está libre de la ley, dice, imítenme a mí, entonces quiere decir que, si imitamos a Pablo, Pablo hablaba en lenguas, ahí está ya el puente, claro, y tenía los dones del Espíritu, etcétera, ¿verdad? Aún él vivió una transición, porque, no lo vamos a imitar en su voto, Fíjate que ese es otro tema muy importante, ¿por qué razón se notan algunas incongruencias aparentes del Antiguo Testamento al Nuevo? Por ejemplo, en la frontera de transición del pacto de la ley, al de la gracia, nosotros vemos que el Señor está ordenando cosas que no se permitían en el otro pacto, en primer lugar dijimos ya, podía entrarse al lugar santísimo sin serse un sacerdote, pero lo que me llama más la atención es, cómo en este nuevo pacto, nosotros por primera vez, estamos en una regeneración, que va a culminar, en una nueva creación, por eso es muy importante que nosotros entendamos, algunas palabras, por lo menos con diccionario humano del griego, en donde se dice, que el que está en Cristo, ahora pues, en este pacto, es una nueva criatura, cuando ya se desarrolló, eso es lo que da a entender, no cuando se cree, porque cuando se cree, está por desarrollarse, Cristo en nosotros, aunque ya llegó, pero se va a desarrollar, como el que es concebido, pero tiene que desarrollarse en el vientre de la madre, el vientre de la madre, entonces, en el caso del Señor, Él tiene que, desarrollarse en nosotros, y ese desarrollo es la regeneración, pero lo hace a base, del Espíritu Santo dentro de nosotros, por eso es que se le puede pedir frutos del Espíritu, a uno que creyó en Cristo, pero ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, eso va a culminar, en que las cosas viejas, todas van a pasar, pero no podemos decir, que ya pasaron ahora, ¿por qué? porque nos estamos desarrollando, entonces, y aún los que tuvieron las cosas viejas, manejándolas en el Antiguo Testamento, ellos tienen que pasar, a la resurrección, tienen que pasar, a un estado, en que las cosas viejas, todas, van a pasar, y van a tener una nueva unción, un nuevo despertar, de tal manera, que ellos van a ser hijos, ya regenerados, pero hasta la resurrección, en cambio nosotros estamos ya en regeneración, tal vez si pudiéramos abundar, mi hermano Herbert, pudiéramos abundar, en eso de que la regeneración, ¿cómo sucede? porque nosotros tenemos que dar ciertos pasos de regeneración, si no, no va a haber regeneración, y pensar que digamos, cuando nosotros conocemos a Cristo en el nuevo pacto, estamos recibiendo una responsabilidad muy grande, porque estamos teniendo ya la persona del Espíritu Santo, que se quiere desarrollar también, ¿cómo ves tú el desarrollo, de esa regeneración? Como en varios pasos, como estamos hablando del ministerio del Espíritu, o sea, cuál es la función del Espíritu Santo, e indudablemente, la función del Espíritu Santo, es revolucionar nuestra vida, o sea, llevarla a un cambio, pero total, total, o sea, que va a ir progresivo, como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto, pero, y como Dios es un Dios de orden, Dios, así como las aguas, comenzaron a descender, allá en el caos del universo, si usted quiere, o de la tierra, ¿verdad? Cómo fue paulatinamente, descendiendo el caos, el agua fue descendiendo en sus niveles, y todo comenzó a aparecer, y las plantas, y los árboles, las puntas de los montes, de esa misma manera, así, el Espíritu Santo, va a ser en nosotros, que vaya descendiendo, el caos, espiritual, que tenemos en nuestra, en nuestra alma, para que vaya apareciendo, la vida nueva en Cristo Jesús, entonces, yo pienso que, hay un orden, y ese orden es, inicialmente, venir a los pies, de nuestro Señor Jesucristo, que indudablemente, el Espíritu Santo, está trabajándonos, desde antes que conozcamos, desde afuera, desde afuera, llevándonos, a conocer, al camino, que es nuestro Señor Jesucristo, y luego, después de eso, nos enseña, cómo ir obedeciendo, delante del Señor, por ejemplo, en el bautismo de agua, recibir, todo lo que, la forma de vida, son siete pasos, siete tiempos, de la creación, me llama la atención, hermano, en cuanto a esto, o sea, como que nosotros, somos impulsados, por el Espíritu Santo, a conocer el perdón de Dios, porque es una, el perdón de Dios, pues es algo tan veo, para nuestra vida, entonces, la palabra perdón, quiere decir, restaurar, entonces, como que a través, del perdón, nosotros entendemos, que Dios quiere restaurarnos, y la palabra restaurar, es volver, el hueso a su lugar, ¿tú crees que habrá, cosas viejas todavía, en las últimas, horas de nuestra vida, ya regenerada? yo pienso que, definitivamente, la verdad que para mí, es muy difícil la respuesta, porque no podría, pero muchos vamos a morir, tal vez, en un estado de, de, incompleto, o sea, de, de incompleta restauración, por ejemplo, Naamán, Naamán se zambulló, siete veces, para quitarse la lepra, que se toma como figura del pecado, entonces, quiere decir, que nos está dejando entender, que las cosas viejas, como era la lepra, en Naamán, no cayó, sino hasta la última, hasta la última zambulación, entonces, quiere decir, que la regeneración, es un proceso, como tú lo acabas de explicar, que va, echando fuera, todo lo que es viejo, por eso me gusta, esa interpretación, que entonces, las cosas viejas, van a pasar, cuando estemos totalmente, en Cristo, o más bien, cuando Cristo, esté totalmente, en nosotros, es decir, ocupándonos, totalmente, ciento por uno, del trabajo, que él tiene que hacer, yo creo que se va, hasta el final, porque, nuestra vieja naturaleza, no, no deja, que la regeneración, se acelere, lo que el Señor querría, yo creo que el Señor, querría, que al nomás, conocer a Cristo, nosotros fuéramos, instantáneamente, mudados, no regenerados, mudados, por eso, quiero tocar el tema, para abundar en esto, de que, digamos, la regeneración, implica, tres, compartimientos, como lo es, el espíritu, el alma, y el cuerpo, porque se le pide al espíritu, estar, estar irreprensible, al final, porque se le pide al alma, que se deje regenerar, y porque al cuerpo, no se le pide eso, no se le pide nada, al cuerpo no se le pide, que, que nos, curemos, de tal achaque, de tal otra, aunque él provee, sanidad, para bienestar, temporal, del cuerpo, porque va a proveer, salud, total, al final, entonces, yo quisiera, que tal vez ustedes, me ayudan, en el tema, de que, nosotros vamos a ser, regenerados, en cuanto a alma, pero no, el espíritu, una vez ya es de él, que si no, pero, y el cuerpo, tampoco va a ser regenerado, el cuerpo va a ser mudado, en un instante, hasta ahí, será cuando, el, lo viejo, que todavía quedara, en la masa, va a ser eliminado, 1 Corintios 6, 20, creo que es un versículo, que, a mí me aclara bastante, creo que nos puede ver, dice, pues, por precio, habéis sido comprados, por tanto, glorificar a Dios, en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ahora, la pregunta, que a uno le surge, es, ¿qué pasó con el alma?, se le olvidó a Pablo, escribir aquí del alma, porque sólo menciona al cuerpo, y sólo menciona al espíritu, y dice, los cuales son de Dios, y es interesante, que el trabajo, que Dios hace, es específico, en el espíritu, y en el cuerpo, porque el espíritu, él es el que le da vida, a través del espíritu de Cristo, es el que le vuelve a, para que nosotros, no estemos de nuevo, y es que eso me lleva, perdona que te interrumpa, porque se me va a olvidar, pero va al tema, eso me lleva a la idea, que entonces, es el alma, en la que vigila el pecado, en el hombre, ¿por qué?, porque, porque la deja, en veremos, y da la idea, de que, de que tiene que, que ver ahí, el hombre, y si nosotros, nos damos cuenta, en el proceso regenerativo, y quizá, todo el, tramo más largo, del proceso regenerativo, está en el alma, porque, ¿cómo inicia el proceso regenerativo?, cuando el Señor, a través del espíritu de Cristo, nos da vida, a nuestro espíritu, nuevo nacimiento, ahí está ya, y va a terminar, cuando el Señor, redima el cuerpo, en la glorificación, pero entre esos, esos dos puntos, está el alma, entregándose, pero entregándose o no, o no entregándose, y lo llamativo, es que no dice, que es de Dios el alma, entonces, da la idea, de que es nuestra, el texto ese que está citando, viene a confirmar, lo que estamos diciendo, que las dos puntas, están ancladas, pero la parte central, está en veremos, y que tremendo, porque, precisamente, el sellamiento, que da el espíritu, garantiza, esas dos puntas, mira, mira Sergio, déjame que decir esto, respecto al discipulado, discipulado en la iglesia, estaba yo, en una conferencia, con algunos pastores, en cierto lugar, y se tocó el tema, y entonces decían, decían ellos, que cómo es posible, que el alma, esté en esos ajeteros todavía, en esos, estira y encoge, y cómo es posible, que ya, es propiedad del espíritu, y es propiedad, el cuerpo, sin embargo, ellos tuvieron que admitir, que al alma, se le están dando, haciendo requerimientos, diarios, y que el discipulado decía, porque ese era el punto, los discipulados, de las iglesias, no son dedicados, a salvar, al espíritu, salvar, a salvar, pecadores, sino, a educar, el alma de los salvos, ahora hay un pasaje, claro hermano, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, es un proceso, continuo, desechando toda inmundicia, y todo resto de malicia, o sea, ahí está, ahí está la regeneración, recibir con humildad, la palabra implantada, que es poderosa, para salvar vuestras almas, ahí está, ahí está, definitivamente, quiere decir que entonces, el proceso del discipulado, la enseñanza, digamos, de la letra, con espíritu, abundante, lleva a que, el alma, que estaba muerta, en delitos y pecados, y que luego fue vivificada, por el espíritu, al, al ser, al ser convertida, de la persona, el alma, se quedó peleando, contra la, contra la, la carga, de rechazo, que tiene contra Dios, ayudado por el Espíritu Santo, porque si no, de otra manera, tampoco se puede salvar el alma, pero el Espíritu Santo, va a ser un proceso, en que el alma, pidiendo auxilio y todo, va, va a entrar en una, eh, correcta relación, pero esa correcta relación, no puede ser, mientras haya, cosas viejas, yo creo que, tiene que haber una santificación, es la diferencia, que hubo con Sansón, que fue un hombre, que hizo, cosas maravillosas, que quizá, ninguno nosotros, hemos experimentado, seguro, pero, diariamente, tenía que, darse cuenta, de su derrota, porque no, él, siendo tan fuerte, pudo, ganarle a todos sus enemigos, menos a él, verdad, porque el enemigo, que era él, no lo pudo hacer, porque lo quiso vencer, él mismo, exacto, y tenía que ser, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que lo, lo, lo regenerara, el que, en ese caso, hermano, otro, disculpe, me da mucho la atención, en cuanto a la regeneración, como el Espíritu Santo, no obliga a ser regenerados, sino, invita, a que nos dejemos, regenerados, podemos regenerarnos, o no, según nuestra condición, pues, les agrego algo, porque te quiero plantear, algo más, a ti, a mí, se me han quedado aquí, algunos, ya temas, pendientes, de todo lo que hemos platicado, pero, a este, que estamos abordando, me llama la atención, el apóstol Pablo, que, dice él, al final de su carrera, yo, ya corrí, la carrera, yo, ya peleé, la batalla, y yo, ya guardé, la fe, como que, si, este trip, esta triple cosa, que él hizo, como que, si, esta triple cosa, que él hizo, fue específicamente, para su triple ser, es decir, él tenía espíritu, alma y cuerpo, y él tenía que haber guardado, la fe, para su espíritu, tenía que haber corrido, la carrera, para su alma, y tenía que haber peleado, la pelea, para su alma, porque la regeneración, no podría, o mejor dicho, la salvación, no podría ser un tercio, dos tercios, sino que total, y lo que a mí me asombra, es que lo logró aquí, como que si hay una, señal, promesa, de que también, nosotros lo podríamos, lograr acá, por otro lado, me llama la atención, de que en el Salmo 32, David dice, habla de tres clases, de pecado, que, que llegarían a llenar, el, el ser integral del hombre, dice, la transgresión, dice, el pecado, y dice, la iniquidad, y dice, bienaventurado el varón, a quien Jehová, no le inculpa, de estas tres cosas, entonces, es mi manera, de ver las cosas, que la transgresión, como que si tiene, mucho que ver, con el cuerpo, el pecado, con el alma, puesto que dice, tu alma que pecare, esta morirá, y la iniquidad, como que si llega a hacer, algo con el espíritu, y entonces, Cristo, cuando empieza a hacer, la obra en nosotros, como que se las ve, con la iniquidad, y saca la iniquidad, de nosotros, aunque el pecado, sigue vigente, en nuestra alma, porque está escrito, en el libro de Juan, que si nosotros decimos, que no pecamos, hacemos, a Dios mentiroso, y, añadiendo a esto, me llama también la atención, lo que, el libro de Daniel dice, cuando habla, de las 70 semanas de Daniel, y se relacionan, con estas tres cosas, es decir, que la regeneración, por el espíritu, tiene que ver, mucho con esto, porque dice, 70 semanas, han sido decretadas, sobre tu pueblo, y sobre tu santa ciudad, para tres cosas, para poner fin, a la transgresión, para terminar, con el pecado, y para expiar, la iniquidad, esta no se será, entonces, la expiación, de la iniquidad, es Cristo salvándonos, el terminar, el pecado, es el, el santificar, nuestra alma, y el poner fin, a la transgresión, es la transformación, la mutación, de este cuerpo, pues sí, o sea, lo veo, de esa forma, hermano, está muy interesante, y creo que, estamos llegando, a un, a un entendido, que hay una figura, del antiguo testamento, que nos viene a favorecer, en este tema, y es la figura, de la ofrenda, de la sartén, el espíritu santo, representado en el aceite, actúa, amasando, la harina, flor de harina, haciendo la, plástica, digerible, que se yo, y ahí está, el aceite, mezclado, con el, con la harina, eso sería, el espíritu santo, en la persona, o sea, que había, había una figura, que se proyectaba, al nuevo testamento, y luego, del aceite, que sobraba, no de otro aceite, sino del mismo aceite, que sobraba, en la mano, del sacerdote, se vertía, sobre el, sobre la harina, la flor de harina, que estaba amasada, entonces, lo uno representa, la regeneración, que es un proceso, y la otra representa, un acto, de activación, que sería, el bautismo, con el espíritu santo, del nuevo pacto, y antes sería, la aburción, quiero decir, que esto, nos está llevando, pues entonces, a saber que, la regeneración, no terminará, sino hasta que el cuerpo, sea mudado, porque entonces, no, no podría salir, una man leproso, de la séptima zambullida, porque entonces, hubiera fracasado, todo el plan, el plan, el plan, era que saliera, que saliera limpio, con piel como de niño, pero no se le dijo, a la primera, a la cuarta, a la tercera, zambullida, se le dijo, que siete veces, se zambullera, y por eso, creo que no se pudo, haber terminado el mundo, de crear, sino hasta la séptima jornada, que concluía, con el descanso, y hermano, lo que se está hablando, del aceite, me impresiona mucho, me impacta, porque yo había estado, muy interesado, en esto también, y había visto, el aceite, en el candelero, y dicen, las tradiciones judías, que el aceite, lo mejor del aceite, de olivas, se separaba, según el mundo, según el, según todos los orientales, se separaba, y se utilizaba el aceite, como función primaria, en el mundo, se utilizaba, para alimentar, para cocinar, y lo que sobraba, se quemaba, en el, en un candelero, para dar luz, sin embargo, en el tabernáculo, de Moisés, era al revés, y lo primero, que se hacía, es que, según la versión Pratt, es que se machacaba, el aceite, y el aceite, batido, machacado, dice, dice que ese, servía, para la iluminación, del lugar santo, y lo que sobraba, era para alimentar, y con lo que usted, está explicando ahorita, es tremendo, porque, sin lugar a dudas, que la primera, unción de aceite, es la que dice, hágase la luz, en nosotros, la que ilumina, en el templo de Dios, y la segunda, es la que alimenta, verdad, es la que alimenta, nuestra alma, no solo de pan, viré el hombre, sino de toda rema, que sale de la boca de Dios, entonces, por eso, me impresiona, tremendo, lo que usted decía, respecto al aceite, ampliando un poquito, porque quiero, que terminemos, con el tiempo que nos resta, hablando, de las distintas, fases, en que actúa, el Espíritu Santo, porque a veces, el Espíritu Santo, es sinónimo, de paralíticos levantados, nada más, o de ciegos, sanados, bueno, pero antes de eso, tal vez me lo recuerdo, por si se me va, el pájaro, sería, la limpieza regenerativa, del templo de Dios, que somos nosotros, con el templo de Jerusalén, cuando Cristo entró, Herber decía, que uno se puede negar, es cierto, porque fíjense que, el Señor llega, y echa del templo, todo lo que tiene que echar, para poder ministrar, para poder favorecer, con la gracia, a todos los que iban a estar, en el templo, porque el templo, no había sido hecho, a los cambistas, y para los vendedores, de palomas, había sido hecho, para oración, y para ministración, pero cuando el templo, fue limpiado, y él, y él vio que lo, lo volvieron a ensuciar, se volvieron a meter, otra vez, nada más, vieron que se alejó, tal vez, unos cuantos metros, el Señor del templo, y ahí iban para adentro, otra vez, los mismos, que él había sacado, entonces el Señor, dispuso, ya no entrar más, o sea, que va a haber un momento, en que Dios dice, bueno, ya no voy a tratar, con este templo, lo que voy a hacer, es que lo voy a destruir, y por eso dice, que el que viole el templo, lo destruye, entonces, él sube al monte de los olivos, y desde allá dice, bueno, está bonito, porque los discípulos, le dicen, mira que bello, pues eso bello, les dijo, lo voy a destruir, porque no está bello, por dentro, no está bonito, por dentro, y hay mucha gente, hermano, esto es el fariseísmo, muchísima gente, que anda por la calle, preciosa, en el evangelio, y en los templos, lucen muy lindos, levantan las manos, más que otros, y las tienen más largas, levantan los ojos, levantan todo, menos el corazón, y entonces resulta, resulta que, en los templos, hay muchos, que exhiben sus columnas, y el Señor dice, sí, pero eso no quedará, piedra, sobre piedra, porque por dentro, está como para echar, lo que hay adentro, lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo, no purifica, lo destruye, si no se deja purificar, entonces, eso no es ninguna amenaza, sino es una verdad, bíblica, para todos los que están oyendo, y viendo este programa, bueno, vamos a, ah, querías agregar, Sergio, es que es tan tremendo, porque yo creo que eso va a, a definir, al inicio hablábamos, del equipamiento del Espíritu, en ministros del Espíritu, y eso va a definir, en estos tiempos finales, dos clases de ministerio, el ministerio de la letra, que va a ser fariseos, exhibidores de columnas, exacto, y ministros del Espíritu, que definitivamente van a motivar, van a ser usados, de tal manera, por el Espíritu, para que la gente cambie de adentro, porque ellos se dejaron, vaciar, eso yo creo que cambia, realmente, toda la motivación, de cualquiera persona, que sirve, dentro del cuerpo de Cristo, porque, tiene que ser la intención, hombre, o sea, ¿qué va a moverlo a uno? ¿Por qué más? ¿Por qué hace las cosas? Esa es la pregunta. Entonces, eso definitivamente, creo yo, que es lo que va a definir todo, ¿verdad? Muy interesante. Quisiera agregar algo más, yo creo que tenemos todavía, algunos minutos. Esa figura tan preciosa, que usted mencionaba, del templo, como uno, ¿verdad? Sí. Y me llama la atención a mí, que este, el templo fue destruido, precisamente, 40 años, después de que se inició, el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque dice la Biblia, y Jesús al iniciar su ministerio, tenía más o menos, 30 años de edad, dice, ¿verdad? Y el templo fue destruido, en el año 70, es decir, fueron 40 años. Inició, el conteo regresivo, de la destrucción del templo, desde que el ministerio del Señor Jesucristo, fue anunciado, y en nosotros, nosotros tenemos, la responsabilidad tremenda, que cuando, el ministerio del Señor Jesucristo, salvador, en nuestra vida, se anuncia, empieza el conteo regresivo, para que haya, evolución espiritual, o involución, que nos va a llevar a la destrucción, en nuestro templo, ¿verdad? Así es, nos queda poco tiempo, si no, podríamos abundar más, en este precioso tema, pero, hay un planteamiento, muy interesante, me parece a mí, para los oyentes, y para todos nosotros, y es el hecho, de que, el Espíritu Santo, cuando mora, en la persona, y es activado, por el bautismo, con el Espíritu Santo, con las señales, que nosotros conocemos, y que también, puede ser activado, después, por unciones, ya con las características, del mismo bautismo, pero, no otros bautismos, entonces, lo deja, en condiciones, al individuo, al cristiano, al discípulo, de, hacer cosas maravillosas, por ejemplo, si vemos que Juan, el bautista, estaba lleno del Espíritu, no estamos diciendo, con el bautismo, o con solo la unción, pero estaba lleno, que la Biblia lo dice, bueno, ahora está lleno, él está lleno, sin embargo, no hace milagro, un solo milagro, no hace, bueno, eso que quiere decir, será que entonces, el Espíritu Santo, no tenía poder, como no, pero el poder para él, era un poder, de provocar arrepentimiento, provocar, impacto, con sus palabras, por gruesas que fueran, arrasar, para arreglar el camino, para el Señor, y miren lo que va, y todo eso sin milagros, será que entonces, el Espíritu Santo, no produce milagros, no, ya es otra cosa, también puede producir milagros, en el que va a producir milagros, porque los dones, lo reparte él, y los maneja él, si se necesita un milagro, y si Juan, lo hubiera necesitado, yo creo que lo hubiera necesitado, mucho cuando le iban, a quitar la cabeza, no le hubieran podido, quitar la cabeza, pero ese potencial, no se iba a manifestar, en Juan, aunque, la plenitud del Espíritu, estaba en él, es lo mismo que decir, que Cristo tenía, la plenitud del Espíritu, y sin embargo, no evitó ciertas cosas, como por ejemplo, evadirse de Herodes, y pedir ángeles, no, 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 no estaba permitido, en ese caso, o que hubiera alterado el plan, su padre, pero yo quisiera que, en los minutos que nos queda, se pudiera decir algo, que ustedes deben tener en mente, al respecto de la variedad, de lo que el Espíritu hace, cuando se activa, y no necesariamente, levantar paralíticos, aunque, sería muy bueno, que debiéramos levantar paralíticos, y no se ha visto en el mundo, por cantidades. Lo que pensaban es que, los ministerios, en el nuevo pacto, son todo el del hijo, y al inicio hablábamos acerca, de que también el Espíritu llama, yo diría que, como que los reconoce, los capacita, para, pero son los mismos, que Cristo ya dio, según lo vemos en el veces, pero lo interesante es que, que, vemos nosotros, que, que no solamente, el Espíritu los llama, sino que los empieza a capacitar, los capacita de tal manera, para que ellos puedan hacer, el programa, que ya el hijo, establecido, que es el ministerio, porque en el caso, de Juan, vemos como que, el Espíritu Santo, tenía un programa, que cumplió en Juan, y los mismos aspectos, que ustedes les daban, en la persona de Jesucristo, en su ministerio terrenal, como que había cosas, que ya estaban programadas, entonces, eso me hace pensar, que dentro de la misma, escogencia, de los nietos del señor, los vasos, los va a usar, de diferente manera, así, como él quiere, y el Espíritu Santo, lo que va a hacer, es que como el ejecutivo de Dios, o sea, la persona, la comunidad que ejecuta, él va a hacer, va a llevar a cabo el plan, y por eso a algunos, los va a usar en mis labios, quizá a otros, los va a usar en otra cosa, y nunca va a usar. Quiere que sea repartido, Sergio, lo que tú estás diciendo, es afirmativo, fíjate que, veámoslo, Juan en la cárcel, Juan en la cárcel, no le dijeron, bueno, como tú estás preguntando, si hay poder o no hay poder, él estaba pensando, que lo sacaran de la cárcel, pero si hay poder, porque hazme que yo haga milagros, podría ser, haber sido la, la proposición, pero no, lo que el señor le hizo fue, que, los milagros se sucedieran, frente a los enviados de Juan, los ciegos, ven los cojos, no voy a decir al revés, ¿verdad? Los cojos, andan, los paralíticos, se levantan, entonces, y Juan dijo, ah, entonces si hay milagros, pero no los voy a hacer yo entonces, ah, muy bien, ¿entendió? Claro. Entonces, tal vez para terminar, Sergio, te doy la palabra, quizá el problema, en cuanto a conocer el ministerio del Espíritu Santo, ha sido, lo que las denominaciones tradicionales, nos han presentado, de lo que es el ministerio, creo que a veces es una caricatura del ministerio, exageran un punto, ¿verdad? Yo creo, volviendo al punto, ¿verdad? No, volviendo al punto de que para mí los ejemplos son bien fácil, son fáciles de entender, así las cosas más fáciles, el Espíritu Santo está tipificado en la Biblia de muchas formas, una paloma, un viento, pero está tipificado en el aceite, y el aceite tiene muchas funciones, una es la que decíamos que alumbra, otra es la que alimenta, pero hay otras funciones del mismo aceite, una es la que suaviza las heridas, se utilizaba para ungir a los reyes, a los profetas, en la actualidad a los enfermos, pero también hay algo bien tremendo, que yo estaba viendo el aceite, y es que el aceite si se mezcla, no se mezcla, se echa con cualquier líquido y no se mezcla, siempre se mantiene separado, y eso habla de la santidad que nos va a dar a nosotros el Espíritu Santo, la denuncia del Espíritu Santo, es decir, va a haber un cium, va a haber santidad, pero hay otra cosa que hace, si se echa en un vaso aceite, e inmediatamente después se echa agua, el aceite no se queda abajo, sino que se va para arriba, y yo creo que todo el que esté lleno de aceite, cuando el Señor se aparezca, no se va a quedar abajo, sino que se va a ir para arriba, está muy interesante, entonces lo veo pues de esa forma, ilumina, ilumina, el tiempo se nos está agotando, ¿cómo resumirías tú entonces el ministerio total del Espíritu Santo? bueno, en pocas palabras, realmente pues en pocas palabras, el ministerio del Espíritu Santo, es actual, actual, o sea que el Señor, el Dios del Espíritu Santo, nos dejó en las manos del Consolador, que es el Espíritu Santo, para que Él estuviera trabajando nuestras almas, dándonos una regeneración, o sea, una santificación progresiva, para de tal manera llevarnos al Padre, porque es la intención del Espíritu, darnos un cuerpo celestial, pero en obediencia, o sea que, debido, de acuerdo a la obediencia que nosotros tengamos, en sujeción al Espíritu Santo, Él nos va a llevar de la mano, para que nosotros lleguemos realmente, a ser la novia, la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que, por ejemplo, la novia, o sea, la que va a ser vencedora, la que va a ser celeste, va a ser preparada por el Espíritu Santo, y el Israel de Dios, va a ser preparado por el Espíritu Santo, que engloba todo, tanto los celestes, como los terrestres, que van a estar en una sola familia, engloba un trabajo definitivo, hermoso del Espíritu Santo, que podríamos concluir el programa, diciendo, que Cristo dijo, ya consumado es, al dar el pago, y, el Espíritu Santo, no ha dicho, el consumado es, para que el cuerpo sea, cambiado, pero cuando se diga, el consumado es del Espíritu Santo, el cuerpo va a ser mudado, para los que se van a ir primero, y enseguida, va a ser cambiado, para los que quedan, a formar, eternamente, la familia de Dios. Muchas gracias, a los oyentes, y televidentes, de este programa, por esta paciencia, de estarnos escuchando, en un tema, que puede ser un poquito, difícil de plantear, pero esperamos, haber arrojado, algo de luz, de lo que la palabra de Dios, nos ilumine. ¡Gracias!